Gracias también al pueblo cubano que siempre me ha apoyado desde el principio, desde mis comienzos, porque Paparazzi Cubano no empezó un estudio, empezó en las calles cubanas y gracias a ese apoyo hoy estamos acá. Gracias a este gran país que nos acogió y aquí estamos, más que un asilo, estábamos buscando protección, no lo encontramos en Panamá, pero acá estamos tratando de buscarla y tratando de buscar esa libertad, esa libertad de expresión que tanto anhela el pueblo cubano. Lo primero es que mi familia esté bien, lo segundo, que es un segundo después, es empezar una transmisión en vivo que no pare hasta que Cuba sea libre. Ya la dictadura se cayó y es algo que yo tengo bien en mente y bien presente, la juventud está dispuesta a salir, pero tenemos que estar en la calle con ellos. No somos opositores de horario, no tenemos horario, podemos transmitir lo mismo que a las 5, a las 6 de la mañana por la madrugada, pero tenemos que estar ahí en vivo hasta que el último cubano esté en las calles pidiendo por la libertad. Ahí estamos nosotros. Es simplemente apoyar a todos los cubanos que están sufriendo, porque de verdad que la cosa está crítica, son momentos muy difíciles, siempre ha sido difícil, pero creo que esto es un momento justo, que hay que estar enfocado 100% y de apoyar a ese pueblo que realmente necesita más que nunca de nosotros. Estoy concentrado en lo que realmente es la lucha, no estoy para show, no estoy para chisme, un minuto que pierda, concentrándome en algo que tenga que ver con algún espectáculo. Yo no soy ni actor, no soy humorista, soy un cubano normal, no me considero el más patriota que nadie, el más profesional que nadie, pero sí estoy concentrado en que ese pueblo necesita de mí en todo momento. Es decir que desecho todo lo que se pueda decir. A todos los cubanos que me siguen viendo, que están conectados conmigo, vamos a dar el golpe final. Vuelvo y repito, la dictadura se cayó. Ese adoctrinamiento, esas barreras, esas montañas que decían, no va a ser posible, que es imposible, ya eso se cayó. Simplemente necesitamos estar en la calle y lo vamos a hacer.